Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar presente hoy en esta videoconferencia. Espero que toda esta información sea muy útil para todos ustedes y también para sus clientes y pacientes que terminan indirectamente. Muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son los esquemas especializados de colágeno de alta concentración en forma de péctidos. Entonces yo les voy a empezar a contar de qué se trata el colágeno, qué es el colágeno, cómo funciona y cómo hace todos los procesos y por qué es tan indispensable en el cuerpo y por qué hace parte de un proceso fundamental para todas las personas. Bueno, antes de empezar a hablarles del tema como tal, les quiero hacer enfoque en algo que es lo que normalmente el paciente llega buscando un colágeno importado, un colágeno de buena calidad. Entonces quería hacer énfasis antes de iniciar la conferencia, es precisamente en eso. Jaquín de Francia es una compañía pues como ustedes conocen de una trayectoria importante con una calidad en sus productos y eso es lo importante de que se tienen muchos proveedores a nivel mundial, se tienen proveedores a nivel de Canadá, de Estados Unidos y la parte de colágeno viene de una compañía que se llama Gelita, es una compañía alemana que tiene su fábrica en Suramérica para la producción de Suramérica en Brasil. Con esa compañía se trabaja toda la materia prima del colágeno, lo que nos da la calidad de que tenemos un colágeno de alta calidad, un colágeno que es importado, entonces cumple con los más altos estándares de calidad debido a que cumplen toda la neuroma europea para su fabricación. Entonces antes de iniciar la conferencia quería comentarles esto que es muy importante porque es lo que da el respaldo para el producto que se va a mostrar, del que se va a hablar en toda su base científica que tiene. Ok, listo. Vamos a hablar de qué es el colágeno. El colágeno tenemos que es la proteína más abundante en cantidad en el cuerpo, presenta el 25% de la masa proteica del cuerpo humano y es importante en la matriz extracelular que es la parte como que sostiene todas las células del cuerpo. A eso cuando uno se refiere a la matriz extracelular es un componente que es donde están como sostenidas todas las células del cuerpo. Tiene tres funciones básicas que es de estructura porque da forma, resistencia, porque muchos tejidos, los tejidos que son muy ricos en colágeno es precisamente para mostrar ese tipo de cualidad que es que sea resistente y adicional es una molécula flexible. ¿Dónde se encuentra? Se encuentran en varios órganos que la tenemos presente en la parte osteoarticular, entonces hace parte de los huesos, tendones, ligamentos, cartílagos, discos, meniscos, la dentina y aparte de que tiene su papel a nivel osteoarticular, también tiene un papel protector. Entonces por eso es que hace parte de la piel, el cuero cabelludo, los vasos sanguíneos, las fascias, que son las, la fascia es un órgano que recubre toda la parte del músculo y termina en tendón. Entonces a eso se refiere con las fascias, las vainas musculares, que son parte de los tendones y los músculos. Y hace parte de lo que les hablaba al principio que es de la matriz extracelular, que es el soporte, donde están fijadas todas las células de nuestro cuerpo, que no solamente sirven como de soporte, sino que también sirven como unas vías donde también se pasa una información, una transmisión de información de una célula a otra. Voy a explicarles esto porque de aquí parte la importancia de por qué un colágeno tiene que ser pectilizado y a qué nos referimos cuando hablamos de un colágeno pectilizado o un colágeno hidrolisado y es por eso que les voy a explicar con este siguiente diagrama. Resulta que las proteínas están compuestas por unas partes muy pequeñitas. Entonces esas partes muy pequeñitas se llaman aminoácidos. Entonces un conjunto de varios aminoácidos nos van a formar una proteína y como hablamos en un principio que el colágeno es una proteína, entonces tenemos en cuenta que para formar la proteína del colágeno requerimos de ciertos aminoácidos y que cuando estos aminoácidos se juntan, se complementan entre ellos, se forman y nos van a dar en final el resultado una proteína. Resulta que es lo importante. De esa proteína, para formar una proteína de colágeno, se requiere de más alta concentración lo que hace parte la glicina y la prolina. Estos son dos aminoácidos que el cuerpo no los produce, que los requiere de la dieta, necesita el cuerpo tomarlo de la dieta para poder tener glicina y prolina y aparte de eso, con esos dos aminoácidos se hace el 60% del colágeno. Entonces es ahí lo indispensable de que tengamos un suplemento que tenga una composición de glicina y prolina porque es que adicional tenemos de que a partir de esos dos se van a formar otros dos aminoácidos que se llaman la hidroxiprolima y la hidroxilicina que dependen de esos dos aminoácidos primeros y con eso formamos el 60% de lo que es el producto del colágeno. También tiene otro porcentaje que es un 16%, es un porcentaje más bajo que utiliza otro tipo de aminoácidos que son los que realmente tenemos de la dieta que también son unos aminoácidos que se llaman aminoácidos esenciales. Son esenciales porque el cuerpo no los produce, los requiere de la dieta y no tiene otra forma. Y aparte de eso, se necesita para funciones básicas. La glicina y la prolina, por eso hace parte más del grupo de unos aminoácidos condicionales porque aunque no la requiere para todos los procesos que hace el cuerpo, pero requiere para ser la parte de la proteína más importante y esencia del organismo que es el colágeno. Entonces es ahí donde ellos tienen ese término de aminoácidos condicionales, o sea, se requiere porque es el 60% del componente del colágeno que se deriva de esos dos aminoácidos, tanto de la glicina como de la prolina. Entonces es ahí la importancia de tener una suplementación muy rica en estos dos aminoácidos porque recordemos que a partir de esos dos salen otros dos aminoácidos. Entonces aquí tenemos la tabla donde nos habla en qué porcentaje. Imaginen, como pueden ver, esto hace parte de 22.4 gramos sobre 100 gramos de proteína de lo que pertenece a la glicina, que es ahí, es este 22%, que realmente es la única proteína del todo el cuerpo que requiere de dos aminoácidos en su 60%. Todas las demás proteínas, o sea, tienen 10, 15, 20 de cada uno, pero ninguna tiene tanta proporción de dos aminoácidos para poder realizar. Entonces es ahí la importancia. Bueno, ok. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a, esta imagen se ve como un poco compleja porque uno dice, bueno, esa imagen se ve como enredada y les voy a hablar de cómo se fabrica el colágeno dentro de una célula. La célula que produce colágeno dependiendo del área del cuerpo donde esté, dependiendo del tejido, pues tiene un nombre. Entonces, si se encuentra en las articulaciones, se llama el condrocito. Si se encuentra en el hueso, se llama osteoblasto. Si se encuentra en la piel, se llama un fibroblasto. Entonces, tenemos que, de acuerdo a donde se encuentre, pues ella tiene su nombre. Y adicional, entonces tenemos que, esta es una célula que produce colágeno, puede ser cualquiera de estas, puede ser un fibroblasto, un osteoblasto, un condrocito. Entonces, ¿cómo hace ella? Ella empieza a fabricar colágeno a partir de unos aminoácidos, como les explicaba anteriormente, que el 60% son derivados de la glicina y la prolina, y empieza a hacer como unos hilos. Empieza a hacer como una sola línea y luego fabrica otra línea y luego fabrica otra línea. Tiene tres líneas de aminoácidos. Cada línea son más o menos 1.100 aminoácidos. Y después estas, como estos tres hilos, como estos tres hilos, se van a entrecruzar y se van a tejer y se van a enrollar. Entonces, por eso hablábamos que la molécula de colágeno es una molécula helicoidal. Helicoidal se refiere a que ya va entrelazada, va enrollada. ¿Por qué? Porque recuerden que es que el colágeno es una fibra de que nos va a dar resistencia. ¿Recuerdan cuando les hablaba de los papeles fundamentales del colágeno y que una de ellos era la resistencia que tenía? Bueno, pues es por eso, porque estas no son líneas solitas, sino que son líneas que se entrelazan entre ellas. Y aparte de eso, para hacer estos entrelazamientos, requiere como de unas funciones químicas. Entonces, requiere de unas enzimas y requiere de unos nutrientes para poder hacer este enrollamiento. Y es aquí donde entran otros nutrientes como ¿quién? Como magnesio, como vitamina C, que es el mismo ácido ascórbico, como el oxígeno, como el hierro, como el zinc, como el selenio. Todos ese tipo de minerales y nutrientes hacen parte de que estas fibras de colágeno, que eran unos hilitos solitos, se entrecrucen y se enrollen para poder hacer una primera cadena de colágeno, que es la que llamamos una molécula de procolágeno. Cuando ya se han enrollado los tres hilitos y están entremezclados y tienen unas uniones fuertes para hacernos una primera fibra resistente, es aquí donde tenemos la molécula de procolágeno. ¿Qué es lo bonito? Generalmente, todas las proteínas terminan su proceso dentro de la célula y salen listicas. En el colágeno no. Esta molécula la presenta de una forma como no tan pulida. Y entonces, cuando la saca del cuerpo, cuando la saca de la célula, perdón, nos presenta una molécula así. Esta es una molécula de procolágeno que si ven que tienen estos terminales, son unos terminales que se llaman hidroxilos y carbonilos. Y estos terminales es una molécula que no está pulida. Es sobre todo para que ella no se termine de como juntar, de adhesionar a otra fibra que todavía no esté terminada. Entonces, cuando sale de la célula que está enrollada, entrelazada, vienen unas enzimas y cortan estos punticos, estos extremos que están como larguitos, como esos hilos sobrando. ¿Para qué? Para que entonces ya nos quede una molécula de colágeno. Cuando la molécula de procolágeno sufre la transformación de que le cortan estas líneas terminales, ahí es donde realmente tenemos una molécula de colágeno y estas moléculas de colágeno se buscan entre sí y se ensamblan. Y allí nos hace la primera fibra de colágeno. Es un fibril de colágeno que tiene más o menos de 10 a 300 nanómetros, es pequeño, y después estos se reagrupan en una agregación, o sea, se ponen bien junticos para hacernos la fibra total de colágeno. Es por eso que esta fibra es tan resistente, porque pasa por todo este proceso, que es un proceso entre químico y es un proceso fisiológico que hace la célula para poder formar una fibra de colágeno resistente. Entonces, si no tenemos aminoácidos, o si no tenemos magnesio, si no tenemos vitamina C, este proceso aquí se ve alterado. Y aquí este proceso es el principal, porque es donde me va a formar la primera línea. Y si no tenemos entonces, o aquí este proceso se va a ver alterado, pues ¿quién nos va a ver alterado? Pues el producto final. Nos va a tener una fibra de colágeno en deficiencia, o una fibra de colágeno que no es lo suficientemente resistente, y en última, pues lo vamos a ver reflejado en los tejidos que se van a ver alterados. Entonces, es ahí por eso la importancia de que no solamente, pues, un paciente debe consumir colágeno, unos péctidos de colágeno para que pueda hacer todas sus cadenitas, sino que adicional, tiene que, necesita de otros cofactores para poder hacer todo este proceso. Y ahí es donde entra el magnesio, que es el muclubre de magnesio, la vitamina C, el hierro, el zinc, el selenio, dependiendo, pues, de la parte donde se vaya a utilizar. ¿Se acuerdan que cuando les hablé que del aminoácido, de la prolina, ella se, salía de ella otro aminoácido, que era la hidroxiprolina? Bueno, es ese proceso. Es un proceso meramente químico, pero ¿qué les quería mostrar aquí? Que para que esta prolina se vuelva hidroxiprolina, requiere como de un proceso químico y un proceso enzimático. Para que esta enzima funcione, depende de magnesio. O sea, de cloruro de magnesio. Si el magnesio no está presente en esta primera fase para que ese hidroxile esa prolina, para que cambie la prolina a hidroxiprolina, pues, sencillamente, pues, ese paso no va a suceder y es ahí donde entonces vamos a tener una deficiencia de uno de los aminoácidos para producir colágeno. Adicional de eso, se requiere de oxígeno, de hierro y se bota CO2 con succinato. Que eso, pues, hace parte de un proceso muy químico, pero lo que le quería mostrar es que esta enzima se requiere totalmente de magnesio para que me cambie de prolina a hidroxiprolina. Bueno, continuamos. Vamos a hablar de cuántos tipos de colágeno hay. Porque queremos hacer aclaraciones porque escuchamos que en el mercado hay varios tipos de colágeno. Entonces, yo le voy a mostrar qué tanto tipo de colágeno hay. Son 28 tipos diferentes, todos tienen funciones diferentes y, pues, de acuerdo a su función, pues, es donde se encuentran en su órgano o es la función que van a desempeñar como tal. El colágeno tipo 2, tenemos que es el que se encuentra en mayor abundancia. O sea, estamos hablando que el 90% del colágeno es tipo 2. Ese es el colágeno que tenemos en el cartílago y ese hace parte, pues, del colágeno más abundante. Eso hace parte de los colágenos que son fibrilares. ¿Cómo así fibrilares? Resulta que el colágeno, de acuerdo a cómo se acomode en su fibra del colágeno, entonces hay fibrilares, hay fibriles, hay otros que son colágenos de transmembranas, otros que son acordonados, otros que son enmallados. Entonces, dependiendo de cómo se acomode la fibra del colágeno, pues, entonces lleva su nombre. Entonces, los colágenos fibrilares que, como le digo, hace parte, pues, que es el tipo 2, el principal, es el más abundante del cuerpo porque es el 90%, se encuentra principalmente en lo que es el cartílago y el humor vitreo. El humor vitreo es como un líquido que hay dentro del ojo. El tipo 1 se encuentra en la piel, en los tendones, en los huesos, en las dentinas y en el intersticio, que es como donde están pegaditas las células. Entonces, de acuerdo a donde se encuentre, pues, encontramos varios tipos de colágeno. La otra es que ellos no son solitos. O sea, normalmente en el cartílago, no solamente hay colágeno tipo 2, que es el que encontramos más frecuente. ¿Qué otro tipo de colágeno que encontramos? Es un colágeno tipo 9. Por eso también se encuentra aquí en el cartílago. Aquí ve la verdad, el colágeno tipo 9 se encuentra también aquí en el cartílago. ¿Por qué? Porque estos colágenos normalmente no andan solitos. Que A, que sí, que el tipo 2 es el más abundante, pero mire que él no está solito. Esto se asocia a otro tipo de colágenos como el 9 y se componen en el cartílago. A, que lo del parte del intersticio, de la parte del intersticio tenemos que hay colágeno tipo 1 y también hay colágeno tipo 7, porque estas fibras de colágeno, estos colágenos del 7, el 8 y el 9, se asocian a otros tipos de colágeno. O sea, se vuelven como amiguitos para prestar una función. Entonces, por eso tenemos que estos colágenos no andan solitos y por eso es la importancia de consumir un colágeno pectivizado. Pectivizado, ¿por qué? Porque usted puede formar cualquier tipo de colágeno. Si usted consume un colágeno específico, un tipo 1 o un tipo 2, pues entonces tenemos que es un colágeno ya formado y solamente se va a utilizar en ese tipo de órganos. Pero si usted tiene un colágeno pectivizado, es un colágeno que lo puede devolver cualquiera de estos colágenos porque usted le está dando a una célula su parte primaria, su parte más chiquitica y es donde puede formar cualquiera de estos. Yo les explicaba el otro día, antes de empezar con esta aposición, que el colágeno y los péctidos eran como unos ladrillitos. Entonces, los ladrillitos son los aminoácidos. Si usted los acomoda en forma de columna, pues le dan una columna, que por decirlo así, eso sería por decir el colágeno tipo 1. Pero si usted esos ladrillitos viene y lo organiza en forma recta y forma una pared, pues hace una pared, no hace una columna. Y está haciendo una función diferente que podríamos decir que es un colágeno tipo 2. Entonces, si usted tiene los ladrillos para poder formar un colágeno, puede hacer cualquier tipo de colágeno. Esa es la importancia de que un colágeno sea pectivizado, o sea, que sea hidrolizado. Entonces, continuamos. Según la longitud y el grosor, entonces hablamos que son, aquí hablan 23, son 28 tipos de colágeno que se encuentran en la piel, en los huesos, que son la parte de la resistencia y lo que les hablaba, de acuerdo a cómo esas fibras se organizan, entonces van a ser la parte pues del órgano donde se van a organizar. Entonces, si se organizan entre mallas, esas fibras de colágeno, estos entre mallados son propias del cartílago. Si se forman derechitos, en lineecitas, son el colágeno que se va a ir para los tendones. Y si se hacen en forma de trabéculas o de red, esto va a ser la parte del hueso, que es muy importante porque cuando hablemos de colágeno asociado a osteoporosis, tenemos que el colágeno hace una malla para que se fije el calcio. Si usted no tiene una malla bien tupidita, el calcio no se puede fijar, entonces es un hueso que no va a tener una buena densidad mineral. Y es ahí por eso la importancia de consumir colágeno cuando el paciente está en osteoporosis o cuando está en osteopenia, que es el proceso antes de la osteoporosis. ¿Cómo está distribuido el colágeno? O sea, ¿cómo lo tenemos en el cuerpo? Esto, estamos hablando de esta distribución que es una distribución con peso seco. ¿Por qué hago la aclaración de que es peso seco? Porque hay algunos órganos que su componente en mayor proporción es agua, que es por lo menos en el caso del cartílago. En el caso del cartílago, el 60% de su componente es agua y solamente un 40% hace parte del tejido seco. Entonces, por eso es que estas mediciones se están haciendo en porcentaje de peso seco. Estos órganos sin nada de agua, en el hueso hablamos que el 90% está constituido por una fibra de colágeno. Entonces, tenemos que es una muy alta cantidad. En los tendones, el 80 al 90% su componente es colágeno. En la piel, el 50 al 70%. En el cartílago, del 50 al 70%. En las arterias, del 10 al 25% son de colágeno porque hace parte de toda la elasticidad que tienen las arterias. En el pulmón, el 10% del pulmón es colágeno. Y el hígado, porque como él tiene una capa que lo sostiene para darle un tejido, eso está constituido por una proteína de colágeno. Entonces, ya contándoles de cómo se hace colágeno, en qué órganos está, entonces vamos a mirar por qué se nos acaba. Resulta que el cuerpo humano produce a un nivel normal que sí, que también gasta, pero tiene una producción aumentada hasta los 20 años. Después de los 20, 25 años, esta producción se ve alterada porque disminuye en gran manera y aparte que disminuye, empieza a perder, empieza a degradar colágeno porque ya el colágeno que se empieza a dañar, ya se empieza a dañar con más facilidad, el cuerpo lo empieza como a expulsar y lo empieza como a botar por unas células que se llaman los macrófagos. Entonces, tenemos que a partir de los 25 años se disminuye la capacidad de hacer colágeno y aparte de eso, se aumenta la pérdida. Entonces, por eso pasa a ser dentro de los factores de riesgo la edad para perder colágeno. Algo importante, en menopausia, en menopausia adicional de este 1% que venimos perdiendo anual, en menopausia perdemos un 2% adicional de colágeno. O sea que perdemos por cada año de menopausia un 3% de colágeno. Por eso la paciente en estado de menopausia tiene una alteración de su calidad de la piel y es una alteración de que no solamente es que se vuelve más reseca, no, cambia la vitalidad de la piel, cambia la elasticidad de la piel y no solamente de la piel, sino de sus otros tejidos articulares. Por eso la paciente en menopausia es una paciente más propensa a que se fracture, a que haga un esguince, a que haga una tendinitis, una bursitis del hombro, pero es asociado a esto porque es que en menopausia se altera todo el metabolismo del calcio y aparte de eso tenemos una pérdida acelerada de colágeno. Entonces es ahí que es un punto muy importante en la mujer para hacer una suplementación de colágeno. Lo otro de que hablamos de que adicional, de que puede generar y acelerar una pérdida de colágeno es el deporte. Pero ¿por qué si el deporte, siempre que hablamos de deporte, decimos que es un factor protector, que el deporte siempre es bueno para la salud? Sí, pero cuando hablamos de que deporte en pérdida de colágeno es un factor de riesgo, es porque los deportes de impacto, los deportes como el trote, como el que hace pesas, todo lo que implique un peso o una sobrecarga a nivel de las articulaciones, esos pacientes son los que son más propensos a tener un daño en la articulación porque tienen una pérdida de colágeno acelerada, porque una rodilla que esté sometida a un impacto constante se le fractura la fibra de colágeno y esto hace que al fracturar esa fibra pues se deseche porque el cuerpo apenas tiene una fibra de colágeno fracturada o fragmentada, lo que va a hacer es desecharla. Entonces se va perdiendo colágeno a nivel articular y es por eso que llegan las artrosis. Adicional la obesidad, lo mismo por el sobrepeso, si usted tiene un paciente con 30, con 20 kilos de más, es un paciente que somete esas rodillas todos los días a 20 y a 30 kilos más y adicionalmente pues el paciente se va a caminar, pues entonces me exacerba esa pérdida de colágeno y entonces termina con unas articulaciones totalmente desafectadas por eso, porque me fragmenta, se parte ese colágeno de la articulación y eso hace de que pues el colágeno se empiece a desechar y se pierde con más, se acelera la pérdida de colágeno. Y el sedentarismo, porque como todos los extremos son malos, si usted hace deporte de impacto fuerte, me estalla la fibra de colágeno. Y el sedentarismo porque resulta que las células, las articulaciones de la rodilla, los condrocitos, ellos se estimulan cuando el paciente genera movimiento. Se estimulan es que, es que él se estimula, es que se activa a hacer colágeno. Si el paciente consume colágeno y hace ejercicio, recupera su rodilla. ¿Por qué? Porque el movimiento genera un estímulo para que el condrocito coja los péctidos de colágeno y pueda fabricar colágeno. Si ese condrocito no se estimula, si usted se toma un colágeno y se acuesta a dormir semanas, realmente no va a tener un efecto. Entonces, por eso la idea es que el paciente que consuma colágeno por lo menos haga algo de actividad. Que si no puede trotar, ¿qué? Porque pues igual forma el trote le hace malo, entonces que haga otro tipo de ejercicio, que haga piscina, o que haga una terapia acuática, o que haga bicicleta, cualquier otro ejercicio que no sea de impacto. Y así, igual forma, aprovecha mejor el colágeno. Entonces, todas estas partes, todo esto tenemos que son los factores de riesgo que nos pueden acelerar la pérdida de colágeno, que pues lo vemos muy común en todos los pacientes que tenemos y en todas las poblaciones que se tienen aquí en Colombia. ¿Qué nos lleva a esta pérdida de colágeno? ¿Cómo transmitimos esa pérdida de colágeno a nivel de enfermedades? A nivel articular, se ve reflejado en molestia, con dolor, que hay en los pacientes que tienen artrosis, que hacen tendinitis, que hacen bursitis, todo ese tipo de patología propia de la articulación son asociadas a una pérdida de colágeno. La pérdida de la masa ósea, porque se acuerdan que les explicaba que si este hueso no está lleno de una malla de colágeno, no se le fija el calcio. Si usted tiene una malla ósea muy pobre, muy escasa, por mucho calcio que tenga, no se va a fijar, porque no tiene de dónde fijarse. Y un hueso con osteoporosis es un hueso que está como coco por dentro, o sea, no tiene una buena malla de colágeno donde se le fije el calcio. Entonces, es ahí la importancia que cuando el paciente está con osteoporosis debe consumir colágeno. Y si está en osteopenia, que es el estado antes de la osteoporosis, también se va a ver beneficiado, porque al aumentar toda esta densidad, toda esta mallita de colágeno, a usted ponerla bien tupita, pues usted aprovecha el calcio de la dieta o aprovecha el calcio de la tableta que se esté consumiendo. Y así me disminuye los niveles de osteoporosis o de osteopenia. ¿Cómo más se ve reflejada? Pues menos resistencia a lesiones y fracturas. ¿Por qué? Porque como tenemos unos tejidos débiles, un músculo que no está fuerte, unos tendones que son muy frágiles porque si no tienen una buena fuente de péctido de colágeno, entonces son tendones que van a presentar esguinces, que se van a inflamar o que sencillamente se van a romper, a generar una ruptura o que pueden generar una hiperlaxitud. O sea, se estiran demasiado que serían los esguinces que son grado 1, que no se alcanzan a romper, pero que el ligamento se estira tanto que se inflama. Todo ese tipo de lesiones se ve por colágeno que no es de buena calidad. Aparte de eso, pues que tiene la deficiencia. A nivel de piel, pues las arrugas, la flacidez, las líneas de expresión, son cosas que son muy frecuentes y como le digo, se ven muy marcados, sobre todo en la paciente con menopausia, porque una paciente con menopausia, la primera parte de lo de reflejado es en su piel. La otra parte que podemos hablar que una consecuencia de la pérdida de colágeno es las descensos de los órganos, que se les sale la vejiga, que se les sale el recto, que se les sale el útero, que eso es lo que hablamos son los prolapsos. Todo ese tipo de prolapsos, ¿por qué? Porque es que el cuerpo tiene por dentro unas fascias viscerales, que esas fascias lo que hacen es sostener los órganos en su sitio pegados atrás al cuerpo. Y cuando esas fibras pierden colágeno, cuando esos tejidos pierden colágeno, entonces el órgano empieza a caer, empieza a descender. Y es ahí donde tenemos todos los prolapsos de recto, de útero, de vejiga. Y es por eso la importancia de suplementarlo. Bueno, ahorita yo que le vengo hablando que debe ser en péctivos, que son hidrolizados, entonces, pero ¿qué es ese concepto de colágeno hidrolizado, que son péctidos? ¿Qué es eso? ¿Se acuerda cuando les hablé de cómo se armaba el colágeno, que eran tres líneas y que se enrollaban y que esto era lo que le daba la resistencia a toda la fibra de colágeno? Pues bueno, el proceso de hidrolización ¿qué es? Es dividirlas sin que se dañen y aparte de eso con unas enzimas especializadas, ponerlas en trozos pequeñitos, fragmentaditas. Cuando usted se la presenta hacia el cuerpo en una porción pequeñita, el cuerpo la puede absorber casi que en un 90 a un 100%, o sea, usted puede utilizar todo el colágeno que se consuma por vía oral, lo puede pasar a la sangre y lo puede llevar a los tejidos, pero cuando lo presenta en esta forma, en forma de péctidos, o sea, como en una forma fragmentada, en una forma pequeñita, entonces teniendo estos péctidos, el cuerpo lo va a absorber muy fácil, porque es que si usted lo presenta así, sí, nosotros tenemos enzimas, que podemos hacer un proceso de absorción, que podemos hacer un proceso de fragmentación, pero no lo podemos hacer a esta calidad, entonces cuando usted lo consume así entero, solamente se consume un 20%, eso es en qué caso, el caso de que hablamos de gelatina, el paciente que dice, no, yo no consumo colágeno, pero es que consumo gelatina, que es el mismo colágeno, me está consumiendo un colágeno en esta presentación, y en esta presentación, lo único que tenemos es que solamente va a absorber un 20%, no lo va a absorber completamente, entonces pues un 20%, pues realmente no vamos a tener un efecto a nivel de patología, a nivel de que realmente sea funcional en un órgano, entonces es por eso la importancia de explicarle al paciente o al cliente de que la importancia de que sea un colágeno hidrolisado es porque sí lo va a absorber, de que usted sí lo va a utilizar y que el cuerpo lo puede utilizar porque le queda más fácil, le queda mucho más fácil coger esto, absorberlo, pasarlo al intestino y que en esta presentación adicional le llegue al órgano que está afectado y adicional, que como está en esta presentación que está en pedacitos, puede hacer cualquier tipo de colágeno, o sea se le puede ir para el hueso, se le puede ir para el cartílago, se le puede ir para la piel, pues le puede ir para el órgano del hígado, entonces para donde lo necesite lo va a utilizar y esa es la importancia de que sea pectilizado. Bueno, ¿cómo hablamos de que lo que yo le estoy contando aquí es de verdad? Bueno, resulta que todo en medicina y todo lo que tenga que ver con enfermedades y con patologías, uno lo comprueba como con estudios científicos. Los estudios científicos de las universidades de Estados Unidos que nos muestran que el colágeno sí se puede absorber mientras esté hidrolisado. Aquí les estoy contando todo el respaldo científico de todo lo que les acabé de hablar. En eso es el término que hablamos de biodisponibilidad. Biodisponibilidad ¿qué es? De que usted lo que se esté consumiendo lo esté utilizando. Entonces, ¿qué habla el estudio? De que cuando el colágeno está hidrolisado, o sea que está pectilizado, que está en esa parte pequeñita, usted lo puede absorber a nivel del intestino, a nivel del estómago y se va a ir para el órgano que usted lo necesite. Entonces, usted lo encuentra si se va para la parte de las articulaciones. Entonces, viene el condrocito que es el del cartílago y ve los péctidos de colágeno y lo puede utilizar y me puede empezar a generar un colágeno a nivel de la articulación. Ah, no, que el problema es que está más afectado es en la piel. Igual forma, se puede utilizar todo al mismo tiempo. Entonces, si es a nivel de piel, entonces viene el fibroblasto, apenas ve, ¿se acuerdan que lo más importante que teníamos que tener de los aminoácimos que era la glicina y la prolina? Bueno, entonces apenas la célula de la piel ve esa glicina y ve esa prolina, ahí mismo se estimula y lo va a utilizar y nos va a ayudar para todo el proceso de la piel, para que esa arruga, esa depresión se mejore porque le empieza a generar fibras de colágeno en toda esta parte para que esa depresión de la piel vuelva y desaparezca. Entonces, es ahí por eso la importancia del pectilizado, se absorbe en un 100% cuando es pectilizado, ¿cuánto tiempo dura en sangre? Dura más o menos 240 minutos duran los aminoácidos en sangre, ¿para qué? Para que lo pueda utilizar el órgano. Entonces, es ahí la importancia, o sea, no solamente que se absorba, sino que se sostiene por un tiempo de 240 minutos esos aminoácidos para que pueda ser utilizado por cada una de las articulaciones. que notaron que después de 240 minutos iban y medían los aminoácidos a nivel de las articulaciones y estaban presentes cuando previamente no lo estaban, o sea, ¿qué está haciendo la articulación? Está utilizando ese colágeno para poder generar nuevamente un cartílago o puede utilizarse también en piel para que ese fibroblasto de la piel haga nuevamente colágeno para que genere una nueva capa, una dermis un poco enriquecida en colágeno y unas fibras fuertes para la línea de expresión. Entonces, es ahí lo importante que sí hay evidencia de que el colágeno sí se absorbe y sí se utiliza por los tejidos cuando es hidrolisada. Menopausia. Importante. Importante cuando hablamos de menopausia porque tenemos que menopausia es una parte que la mujer se ve afectada por su parte hormonal y que no solamente esa parte hormonal afecta su menstruación sino que afecta su piel, afecta su parte articular, los ligamentos, aparte de eso también hace osteoporosis y es ahí donde tenemos que la paciente con menopausia enfocarla que puede hacer un tratamiento puede cubrir todas sus falencias con un solo producto que sería el colágeno. ¿Por qué? Porque es que cuando uno está en menopausia le da artrosis porque al perder más colágeno que sería un 3% adicional pues se daña la articulación. Da osteoporosis porque la malla donde se pega el calcio está hecha de colágeno. Problemas musculotendinosos. Por lo mismo porque se afecta el colágeno de toda la fibra muscular y tendinosa y entonces es ahí donde se hace más frecuente a que se haga la fractura, que se haga el esguince y todo asociado a una pérdida de colágeno y el envejecimiento esto no lo vemos pero el envejecimiento dérmico sí. Entonces es ahí donde también tiene un tiene un aporte adicional pues de que no solamente le va a servir para su articulación sino para la piel. Pero ¿qué tenemos? Que a los 70 años tanto hombres como mujeres tienen el mismo problema articular o sea que a los 70 años los hombres nos alcanzan a nivel de daño articular si no hacemos nada y si de pronto el hombre está gordito pues lo hace un poquito más antes ya no es a los 70 sino a los 60 entonces ahí la importancia también de manejar el peso. ¿Cómo es la estructura del hueso cuando hablamos de colágeno? En los niños como los niños tienen tanto colágeno entonces tenemos que es un colágeno que es resistente un hueso resistente un hueso flexible por eso es tan difícil que un niño se fracture después viene el proceso de calcificación que es donde ese colágeno se le pega el calcio por eso el hueso del joven es fuerte por eso el muchachito brinca salta el joven se monta en bicicleta se tira por una montaña y no le pasa nada porque tiene un colágeno calcificado pero cuando llegamos a la adultidez empezamos a perder colágeno y si perdemos colágeno pues no se fija el calcio o sea que también se pierde el calcio entonces aquí es donde tenemos un hueso un hueso débil descalcificado y es donde nos llega la fractura por eso es importante desde este proceso porque aquí si es un joven que hace ejercicio que tiene un que tiene mayor riesgo porque si hace ejercicio de impacto me va a acabar un colágeno más acelerado entonces ya estamos hablando que de esta época ya podemos poner una suplementación de péctidos de colágeno para poder llegarnos evitar llegar hasta la fractura que hablan que hablan del colágeno que habla el colágeno y osteoporosis tenemos un punto importante los estudios nos hablan el colágeno sirve para el manejo de osteoporosis esto dicen los estudios que si sirve que cuando usted no toma esto son las fotos como del hueso antes de las tomas de colágeno y esto es posterior que se ve como aumenta la densidad ósea ¿por qué? porque nos aumenta estas mallas de colágeno esta es una malla de hueso una masa ósea sin haber tenido suplementación de colágeno y después de 12 meses de suplementación de colágeno miramos por una fotografía de microscopio electrónico como esas mallas se aumentan se pone bien tupidito y es aquí donde se fija el calcio por eso es tan importante de suplementar colágeno en la parte de osteoporosis y no solamente de osteoporosis sino de osteopenia y tenemos los estudios que nos dan el certificado los estudios dicen que cuánto tiempo después definitivamente que el colágeno si es dependiente totalmente de las dosis son dosis de 10 gramos diarias o 10 mil miligramos y adicional el consumo mínimo son 12 meses para uno ver estos cambios a nivel de hueso definitivamente que el consumo no debe ser menor de 12 meses entonces esa es la importancia que es dosis dependiente cuando hablamos de problemas articulares hablamos de problemas de osteoporosis el colágeno es dosis dependiente entre más dosis y entre más tiempo lo va a utilizar mejores resultados va a tener a nivel de hueso y eso pues lo hablan los estudios clínicos que pues se tienen y que pues están a disposición en cualquier momento colágeno y envejecimiento cutáneo que notamos que les hablaba yo a nivel de la piel resulta que cuando a usted le sale una ruguita cuando le sale una depresión es porque la fibra de colágeno se ha partido se ha fragmentado cuando esa fibra de colágeno está fragmentada ahí tenga su arruga y no solamente adicionar la arruga sino que eso empieza a deshidratar esta piel porque es que el colágeno no solamente me hace quitar la druga sino que aparte de eso me hace que se sostenga el agua o sea para darle la frescura a la piel la elasticidad de que esté con humectación entonces todo eso hace parte del proceso en la dermis porque aquí en la dermis es donde está la célula que produce colágeno entonces ¿qué pasa? el estudio que mostró que cuando usted exponía estos fibroblastos que son las células que producen colágeno les da colágeno él se sensibiliza cuando él encuentra en sangre en las dosis altas de colágeno él lo va a utilizar y me va a generar fibras nuevas de colágeno por eso me va a ayudar para mejorar toda la parte de depresiones de la piel con el colágeno la dermis que está así con un poco de depresiones me pasa a tener una dermis un poco más lineal más recta y entonces me hace sostener este tejido más grueso entonces me evita las depresiones de la piel me evita la arruga me evita la línea de expresión es generalmente en la primera parte donde nosotros vemos el efecto del colágeno de vía oral porque pues es lo que la paciente primero expone que es el cambio que se ve en la piel y es así como funciona actúa totalmente en la dermis si el paciente adicional pues se hace un plasma o mejora su alimentación en que también tiene que consumir otro tipo de proteínas y si adicional consume un suplemento que tenga selenio que tenga cobre zinc entonces estos cambios van a ser más notorios y es ahí donde también adicional al colágeno hablamos de recutic ¿por qué? porque es que el recutic tiene una cosa que es un antioxidante que es el estandarizado de la oliva con el blueberry y la vitamina C y recordemos que cuando les hablaba de que el colágeno necesitaba para enrollarse y entrelazarse necesitaba de vitamina C tenemos que el recutic tiene un aporte de vitamina C para que ese proceso de colágeno y fibra de buena calidad se pueda llevar asociado a antioxidantes que esto es totalmente anti-envejecimiento tiene grandes estudios donde nos habla de que esto es anti-envejecimiento y que no solamente el anti-envejecimiento hablamos a nivel de piel sino que los antioxidantes a nivel de todo el cuerpo o sea que podemos también decir que tiene un efecto a nivel vascular a nivel de las arterias que no se le envejezca una arteria este recutic adicional viene con una proteína de un colágeno hidrolisado en forma de procolágeno entonces yo lo que les sugiero es mezclar un colágeno de macro dosis como un gelinaquín que viene de 10 gramos asociado a este antioxidante porque tiene una remineralización y nutrición específica para piel porque tiene biotina cobre zinc, selenio y la heliornitina todos estos componentes de minerales son importantísimos lo que es anti-envejecimiento lo que es el cobre el zinc y el selenio es una triada anti-envejecimiento totalmente porque es lo que nos ayuda a cuidar una piel lo que nos ayuda a que una piel tenga la elastina porque es que no solamente en la de hermisa y colágeno sino que hay ácido hialurónico hay elastina y todo esto tiene que ver también con la fabricación de ácido hialurónico y elastina entonces es ahí donde esto asociado a un colágeno de macro dosis nos hace una combinación perfecta para todos los manejos de anti-envejecimiento en piel este es pues toda la tabla de lo que tiene el recutir para que hiciéramos pues como la parte del repaso que tiene el estandarizado de la oriva el arándano azul 600 miligramos de polo colágeno por eso yo lo sugiero siempre que lo mezcle cuando estamos hablando de medicina anti-envejecimiento hay que mezclar el recutir con un gelinaquín porque el gelinaquín es un colágeno de 10 gramos y si tenemos que todos los estudios son con dosis altas con dosis de mínimo de 10 gramos adicional tiene ornitina vitamina C que se necesita para todo el proceso de fabricación de colágeno cobre zinc selenio silicio y biotina entonces es muy completo para todo lo que tiene que ver con piel cabello y uñas porque esto lo que es el silicio tiene que ver con el metabolismo tiene que ver con la producción de cabello con el sostener el cabello para que no se salga y el selenio también tiene que ver con la piel entonces todo esto es para el cuidado tanto no solamente de la piel sino del cabello y las uñas los estudios donde nos hablan de todos los cambios importantes que se ven en piel de lo que yo les estoy hablando no es porque sí sino que tiene todo su su soporte científico que es lo más importante que por eso es la importancia de uno tener el respaldo de un buen laboratorio que tenga una alta calidad de sus productos y aquí tenemos pues toda la evidencia de que definitivamente el recutique tiene evidencia de que tiene un muy buen ejemplo para piel y adicional el proxaquín porque esto no lo podemos dejar es un antioxidante de primera línea que son los frutos rojos esto es un antioxidante que es rico en resveratroles los resveratroles son importantísimos como antioxidantes tienen una capacidad de que no solamente tiene que ver con antienvejecimiento en piel sino que adicionalmente me evita el envejecimiento directamente en las arterias por eso entonces me evita que se le peguen las grasas a las arterias y que me haga arteriosclerosis que es eso que se le pegue una placa de grasa en una arteria porque al ser un antioxidante antiinflamatorio entonces me sirve para cuidarme la arteria y no solamente la arteria sino la piel por la carga tan alta de resveratrol que tiene asociado que sí que tiene vitamina D que nos ayuda pues a limpiar como la sangre pero el proxaquín es una excelente mezcla para todo lo que tiene que ser el cuidado de la piel bueno colágeno y artrosis la artrosis que es la artrosis es que se nos daña el cartílago como podemos ver aquí en esta figura normalmente los huesos tienen un recubrimiento de cartílago para que cuando haga el movimiento no genere un roce y no me dañe el hueso ambas caras de las articulaciones tanto del hueso largo como acá de la parte de la cadera tiene un recubierto de la parte de cartílago para evitar ese roce que se haga pues hueso con hueso y que genere dolor o genere inflamación pero cuando hay un proceso de artrosis que es un proceso que es como paulatino es un proceso que se acaba el colágeno ya sea porque está en sobrepeso ya sea porque también tiene una herencia o ya sea porque estaba inflamado después de la inflamación le llegó la artrosis porque acuérdense que a los 50 años las mujeres hacemos como a frecuencia artrosis y a los 70 hombres y mujeres tenemos artrosis entonces para evitar este desgaste para evitar esto o cuando ya se encuentra aquí que todavía hay algo de condrocito todavía hay algo de célula que me produce colágeno es un paciente que está para consumir colágeno tenemos los estudios donde nos hablan de que para osteoartritis y artrosis tiene evidencia de que el condrocito cuando le se somete a una exposición de colágeno produce colágeno tipo 2 y mejora dos cosas el dolor articular y aparte eso nos mejora la movilidad y que el paciente no se nos quede quieto no se nos quede postrado o sea los gringos lo miden todo en dinero entonces ellos hablan de que se disminuyen las incapacidades entonces es un paciente ¿por qué? porque pues se puede mover puede ir al trabajo puede hacer todo lo que no hacía antes al mejorar el dolor y no solamente que le mejora el dolor sino que le está curando su patología de base igual de lo que hablamos de osteoporosis es dosis dependiente depende de dosis altas de macro dosis donde el gramaje tiene que ser alto donde el consumo debe ser no menor a un año para uno tener resultados efectivos igual generalmente el paciente que asiste a una consulta porque tiene una artrosis su motivo de consulta es el dolor entonces tenemos que cuando nos empieza a producir colágeno un condrocito a nivel de articulación a los 14 días entonces ¿qué hacemos antes de los 14 días? toca manejar el dolor entonces porque si usted le va a empezar el colágeno entonces me llegaban a la consulta doctora es que mire llevo 10 días tomando colágeno y todavía me duele la rodilla claro es que toca ponerle algo para el dolor si usted no le maneja el dolor pues el paciente va a decir que el colágeno no le funcione no pero es que el colágeno le va a funcionar es 15 días después cuando el condrocito empiece a producir realmente una fibra de buena calidad y que empiece a rellenar esos espacios que se han perdido entonces es ahí la importancia de manejo del dolor entonces es ahí donde tenemos que decir al paciente que adicional a un colágeno de macrodosis que debería estar mezclado con cúrcuma con pimienta negra que nos va a ayudar en parte de manejo del dolor y un cloruro de magnesio que es un gelinacin advance pongámosle el artrin home el artrin home es para manejo totalmente de dolor es una mezcla muy bonita todos estos medicamentos que usted todos estos son algunos son plantas otros son parte de plantas la árnica el hipericum la salis alba la abriona son medicamentos que se utilizan para el manejo propio del dolor el alpagofito el colchicum son medicamentos homeopáticos que en esta mezcla todos se potencian y nos ayudan al manejo primario del dolor podemos hablar de cuatro spray tres veces al día pero cuando el dolor es muy fuerte siendo que esto es un derivado homeopático en forma de esencia entonces lo puede utilizar hasta cada dos horas que esto no le va a producir ningún problema ni con el riñón ni con el medicamento de la previsión ni con el medicamento de la diabetes no tiene ninguna contraindicación y le va a mejorar su dolor como le digo si el paciente está muy agudo podemos hacer esquema de un spray cada hora cada hora o si no se deja los cuatro sprays cada tres veces al día cuando está más estable y asociado puede ser consumo de colágeno eso es que hace cada plantica que tiene que ver el hipericón es un antidepresivo y entre los dolores neurálgicos y también tiene un efecto a nivel de dolor el alpagofito todos sus estudios van ligados a totalmente manejo analgésico o sea para mejorar el dolor el árnica es de las plantas que tiene pues un de más años y ha sido muy estudiada que no solamente es para la inflamación sino también de dolor el colchicón es para inflamación articular el salis alba es de donde sacan los salisilatos que es como la aspirina pero esto es a nivel de planta y es un antiinflamatorio muy bueno al igual que la pulsatilla entonces tenemos con que manejar el dolor asociado al colágeno mientras el colágeno me hace el efecto el artropatique es otra otra de las de las opciones de manejo para dolor es un extracto de arpagofito es un extracto estandarizado de arpagofito por cumbres y esto tiene estudios y evidencia científica de que sirve totalmente para dolor tiene mejor ese estudio que la misma glucosamina porque el arpagofito siempre lo comparan asociado a la glucosamina con dritin y los estudios mostraron que el arpagofito era más efectivo que la glucosamina con dritin entonces esto es una muy buena herramienta y es muy asociado sobre todo para dolor articular entonces esos son todos los estudios que tiene tenemos entonces artropatía que sería otra ayuda adicional para hacer una sinergia acompañado del colágeno para el manejo del dolor y de la artrosis una cápsula con el desayuno es un extracto de arpagofito funciona un antiinflamatorio totalmente de alta potencia entonces tenemos muy buen resultado con este suplemento artropatía la evidencia científica de cómo el extracto de arpagofito sirve y tiene evidencia científica de que este este extracto tiene una funcionalidad para todo el dolor y sobre todo asociado a dolor articular y este de lo que les venía hablando es un colágeno hidrolisado que está precioso porque son 10 gramos de colágeno 10.000 miligramos asociado a 1.253 de cloruro de magnesio ¿por qué la suplementación con cloruro de magnesio es tan importante? porque es que necesitamos el magnesio para todos los procesos celulares del cuerpo cuando les expliqué que es de formar la proteína de colágeno que se necesita magnesio para hacer proteína de colágeno resulta que el magnesio no es solamente para la proteína del colágeno para la formación de las proteínas de todo el cuerpo usted necesita magnesio que para la respiración necesita magnesio que para que el músculo se mueva necesita magnesio por eso es tan importante una suplementación con cloruro de magnesio en todo lo que tenga que ver con síntomas musculares los calambres el dolor muscular el cansancio la fatiga son patologías que requieren de suplementación con magnesio entonces tenemos que esta mezcla es muy bonita porque nos trae 1.253 que yo diría que es de las presentaciones más altas que tiene el mercado porque uno en tabletas entre las tabletas de magnesio no vienen por más de 400 miligramos entonces es súper importante esta suplementación porque es que la tenemos en un alto miligramaje nosotros los estudios muestran que tenemos una deficiencia de magnesio ¿por qué? porque nosotros fumigan las papas fumigan las lechugas aparte de eso le ponen fertilizante el magnesio es totalmente alcalino y cuando sometemos una tierra a la fertilización a los plaguicidas ese pH cambia y se vuelve un pH ácido y en ese pH ácido el magnesio no está entonces se supone que el magnesio está en todo lo verde en las lechugas en las espinacas pero si tenemos la lechuga las espinacas fumigadas hasta más no poder y fertilizadas adicional pues no traen magnesio entonces por eso es que tenemos una deficiencia tan marcada de magnesio en la población en general y se requiere porque se necesita todos los días para todos los procesos celulares entonces es ahí donde Gelinaquine Advance es un producto importantísimo para no solamente para el hueso sino también para el músculo y trae cúrcuma y pimienta negra para que esta cúrcuma me trabaje y se absorba perfecto entonces en pacientes que tienen dolor articular asociado a artrosis definitivamente la primera lección es el Gelinaquine Advance por todo este componente tan bonito que hacen una sinergia entre ellos o sea se potencializan entre ellos para tener un mejor resultado sin dejar atrás que recuerden que en la parte primaria toca manejar el dolor entonces con el artropatí el artring home el artropatí y el artring home que son como la primera línea para el manejo de dolor que más estudios hay de colágeno que no solamente sirve para todo lo que les acabo de hablar sino que aparte de eso hay reportes de que el colágeno nos sirve para los procesos de cicatrización esto fue un estudio que hicieron en unos pacientes que tenían unas úlceras las úlceras son como unas llagas que tenían eran unas llagas por presión o sea de pacientes que estaban mucho tiempo quietos y se le hicieron como unas llagas y las midieron y notaron que estaban grandes y profundas y después de la ingesta de colágeno después de 16 semanas de someter a sus pacientes a colágeno notaron que tanto el proceso inflamatorio como su proceso de cicatrización se aceleró y se cerró y se mejoraron los pacientes que recibieron colágeno los pacientes que tenían un problema de úlcera porque resulta que hay una parte de uno de los tipos de colágeno tiene una función a nivel no solamente de reparación y de hacer fibroblasto sino que tiene también una función a nivel del sistema inmunológico no está bien clara ni está estudiado eso porque pues en medicina todos los días aprendemos entonces pero si se entiende que hay una modulación del sistema inmunológico que es el sistema de la defensa que se está manejada y va ligado totalmente a colágeno entonces por eso estos pacientes que tenían sus procesos de úlceras le disminuyó la inflamación y aparte de eso se le cerró la herida entonces paciente que va a ser operado o paciente que ya fue operado es un paciente para utilizar colágeno es un paciente para utilizar el gelinaquín si es un paciente que está operado y tiene dolor le puede dar el gelinaquín advanced o que si es solamente operado y que ya está en un proceso de recuperación una cirugía estética usted le puede dar el gelinaquín asociado al proxaquín porque es un antioxidante y también le va a ayudar a la cicatrización entonces son mezclas que se pueden hacer pues dependiendo pues a la patología del paciente aquí se muestra pues hace parte del mismo estudio de cómo se absorbió y que cómo mejoraron todas las lesiones y cómo mejoraron las úlceras en los pacientes que consumieron colágeno y estos son los pacientes que no consumieron colágeno y se mostró que todos los pacientes que consumieron colágeno sus heridas y sus heridas que tenían que son esas úlceras de presión mejoraron en más de un 80% y eso pues lo hicieron pues con las mediciones después de 16 semanas o sea volvemos a lo mismo entre más días de colágeno tomen va a tener mejores resultados en la parte muscular recordemos recordemos que se acuerdan que los tendones hacían parte del 70% era colágeno bueno entonces para regenerar la fibra es el que tiene una bursitis una tendinitis es un paciente que se beneficia de colágeno si está con dolor porque normalmente todo lo terminado en itis es inflamación y todo eso duele entonces si tiene una tendinitis del hombro una sinovitis de la cadera bueno son pacientes para dar colágeno hidrolizado gelinaquina advance porque tiene cúrcuma y pimienta que le va a ayudar también para el manejo del dolor entonces estos pacientes con problemas musculares con problemas tendinosos se ven beneficiados del gelinaquín si no genera tanto dolor le podemos dar el gelinaquín solo si tienen dolor gelinaquín advance por la combinación que tienen recuerda el cloruro de magnesio la pimienta y adicional la cúrcuma que hacen toda la sinergia para que el paciente mejore su patología en cuanto a dolor y se beneficie de un uso de un colágeno pectilizado para que el cuerpo lo pueda utilizar reneroquín recordamos reneroquín porque este es un suplemento de colágeno que es un hidrolisado marino y porque luego lo pongo acá porque es muy importante para el manejo de osteoporosis podemos utilizar este gelinaquín solito que es un hidrolisado de 10 gramos recuerda que cuando les hablé de osteoporosis los estudios eran a un año o sea que el paciente después de un año de utilizar colágeno es que uno ve los resultados en osteoporosis y se lo va a dar uno o dos meses realmente no vamos a tener un beneficio para osteoporosis paciente debe consumirlo como mínimo un año y lo podemos adicionar al reneroquín ¿por qué? porque tenemos la vitamina K2 que nos estimula la osteocalcina esto tiene que ver con el metabolismo del calcio nos estimula a producir calcio y a que se pegue al colágeno entonces es una mezcla muy bonita para los pacientes con osteoporosis usted dejarle un colágeno hidrolisado de 10 gramos para que haga una buena malla y a esa malla usted le pone una vitamina K2 para que se le pegue el calcio podemos hablar que en 6 meses a un año podemos tener una mejoría de su osteopenia o osteoporosis de igual forma el silicio porque es que a partir del silicio también necesitamos silicio para hacer un buen colágeno de buena calidad y aquí lo estamos aportando la lisina que hace parte de los aminoácidos importantes para hacer colágeno y la vitamina C que adicional recordemos que era la que se necesitaba para que el colágeno se entrelazara y se produjera y pudiera producirse una buena fibra de colágeno depende totalmente de vitamina C entonces es ahí donde toda esta sinergia del colágeno hidrolisado marino asociado a la vitamina K2 al silicio a la lisina y a una macro dosis de este gelina estos dos los podemos suplementar para que tengamos un muy buen resultado en los pacientes con osteoporosis tenemos la evidencia porque reneroquín también tiene aquí toda la parte de evidencia de cómo sirve para osteoporosis sobre todo por la vitamina K2 y aparte de eso pues el colágeno que se está administrando en altas dosis entonces son sinergias muy bonitas que se puede muy beneficiado cualquiera de los pacientes cualquiera de los clientes que usted sepan las necesidades bueno pues le tenemos como una opción adicional para manejo de dolor porque es que como recordamos es que la artrosis y la artritis son patologías que generan dolor el reutaquín que es un estandarizado de cúrcuma la cúrcuma tiene un componente que son los curcuminoides y la turmerona que son funcionan como un analgésico la cúrcuma es de las plantas que mayores estudios tiene tiene más de 2700 estudios todos asociados a dolor o sea tenemos todo el aporte científico de cómo nos muestra de que la cúrcuma nos mejora totalmente el dolor ¿por qué? porque estos estos dos estos dos metabolitos secundarios que son los encargados de manejar el dolor están en alta proporción y tiene los estudios que muestran que son antiinflamatorios adicional tiene triptófano que sirve para el dolor a nivel como neurálgico entonces que se dan articulaciones entonces es una muy buena opción con la papaina y la bromelina que también nos sirven para las contracturas y espasmos entonces todo esto lo podemos utilizar también para los pacientes con tendinitis asociado también a un trometoquín gel cuando el paciente está en un proceso muy agudo el trometoquín gel como tiene tiene hipericum sinfitum árnica y caléndula es una mezcla muy bonita que nos puede ayudar para el que tiene inflamados los tendones para el que tiene un esguince entonces lo podemos asociar también al reutaquín y al trometoquín gel los componentes que tiene y todos los estudios porque cómo era la eficacia de la cúrcuma en el manejo de osteoartritis y osteoartrosis hay evidencia de que sirve totalmente y por último esta ya es la última diapositiva donde hacemos toda la presentación de en qué áreas y cuáles serían como los los kits que podríamos organizar de acuerdo a la patología del paciente entonces que para piel se utiliza el recutiquet con el gelinaquín el proxaquín que para la celulitis porque es que la celulitis cuando se estalla ya la fibra de colágeno y sale la fibra de grasa sale la molécula de grasa entonces tenemos celulitis entonces si fortalecemos esta parte con una fibra de colágeno esa celulitis se va a ver disminuida entonces tenemos también el recutiquet el gelinaquín que es un colágeno de 10 gramos un proxaquín y aparte de eso también a nivel de tejido conectivo el reneroquín y el gelinaquín advanced que aquí en tejido conectivo cuando hay tendinitis o cuando hay problemas de ursitis a nivel de las articulaciones el gelinaquín advanced que recuerden que tienen la cúrcuma que tienen la pimienta negra y el cloruro de magnesio que nos va a ayudar mucho en la parte articular cuando se refiere a dolor igual acá en la parte de dolor articular tenemos artropatía que tenemos artronjón tenemos el reneroquín nuevamente el gelinaquín advanced también hay trometoquín gel que es la gel para el dolor que también es muy completa y eso nos puede ayudar mucho en la parte de patología de dolor articular a nivel de osteoporosis lo que hablábamos de reneroquín por su componente de vitamina K2 que tiene un importante papel a nivel del calcio y que no le fija a la fibra a la fibra de colágeno que ha hecho el gelinaquín que es un colágeno de 10 gramos que es una macro dosis con toda la seguridad y toda la certeza que es un colágeno de alta calidad que es un colágeno importado entonces que se tiene una muy buena materia prima y muy buen producto en altos estándares de calidad y para tonificación para el que hace ejercicio para el que quiera sostener su masa muscular gelinaquín porque tiene acuérdense es un colágeno de 10 gramos y nos ayuda a sostener la masa muscular entonces con esta diapositiva cerramos aquí hacemos como el resumencito no sé no entonces no lo he hecho para atrás no sale para atrás bueno vamos a mostrarle una experiencia aquí de un paciente que tenemos de acá que nos va a contar su experiencia que ha tenido con el uso de colágeno entonces lo voy a dejar con el video experiencias de la gente me llamo Dolly Pineda y le cuento que de un tiempo para acá yo creo que ya he sido muy buena cocinera me encanta cocinar me encanta hacerle cosas a ti dale que experiencia no ¿no? ¿pero se supone que el remoto se conforme en el audio? no porque ya no lo estaba escuchando acá antes sí se escucha no pero no 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 lo estaba escuchando ¿tele escuro volé experiencias de la gente me llamo Dolly Pineda y le cuento que de un tiempo para acá yo creo que ya he sido muy buena cocinera me encanta cocinar me encanta hacerle cosas ricas a mis hijos a mis nietos pero de un tiempo para acá he venido con un padecimiento tremendo en todas mis articulaciones en mis rodillas me duelen horrible los hombros sobre todo en las noches para cuando me acuesto al voltearme en la cama me cuesta mucho trabajo el dolor es permanente y con otro agravante de que me ha cogido mucho dolor en las manos en todas las articulaciones y me despierto en las mañanas con todos los dedos todos engarrotados sin poderlos casi ni cerrar y acudí al médico y me dice pues que es cuestión de artrosis estoy pues con artrosis ya en todas mis articulaciones y muy preocupada yo siempre he sido una fiel consumidora de todos los productos de Jaquín de Francia gracias a todos esos productos maravillosos que para mí han sido una gran bendición consumo y todo para las días respiratorias estoy tomando también unos productos para dormir han sido muy buenos muy efectivos duermo perfectamente y tengo al otro día un día muy tranquilo y muy reparador también estoy tomando para el estómago todos los productos de Jaquín me han servido muchísimo también vino mi hijo y me dijo que para este problema que tengo ahora de todas mis articulaciones de todo el dolor en los huesos en los hombros en la cadera que ese problema de artrosis que ya había salido un producto nuevo para para esto y el producto es esta caja maravillosa que se llama Gelinatini el producto que es son unas estas papeletas que uno se toma una una papeleta en un vaso de agua tiene muy buen sabor le queda queda como un juguito muy agradable muy bueno se toma una en cada noche y hace tres semanas más o menos me los estoy consumiendo y estoy consumiendo este otro que se llama Renoroquín que son dos capsulitas al desayuno y dos capsulitas después del almuerzo y le cuento que estoy súper súper bien semillaje me quedó todo se me ha quitado todo este dolor y el entumecimiento en los dedos ya puedo pelar un plátano ya puedo hacer cosas que antes no había podido volver a hacer a raíz de todo esta de todo este problema de las articulaciones me siento muchísimo mejor con estas tres semanas que inicié mi tratamiento me lo va a hacer muy juiciosa durante seis meses y le cuento que los resultados han sido sorprendentes y ya estoy otra vez con deseos de volver a cocinar ya pude volver a hacer ahora hace poquito hice natilla porque ya en los hombros me funcionan perfectamente estoy muy contenta con todos estos productos le doy las gracias a Jaquín de Francia por todos estos productos que ha sacado al mercado que Dios los bendiga y que la ayuda que le están dando a la humanidad a través de estos productos es maravillosa porque doy fe de que han sido para mí han sido una bendición muy grande y de mucha de mucha ayuda gracias Jaquín de Francia por todos sus productos bueno si tienen alguna pregunta alguna duda para la doctora la pueden hacer por el chat del programa no hay dudas no hay preguntas si y nos faltó un esquema terapéutico que ya lo ya lo vamos a mencionar ¿qué argumento se le puede dar a los clientes que buscan el colágeno hidrodezado junto con la vitamina C porque se tiene entendido que es un triunfo que permite una mejora de la vitamina C no es por mi interacción repito vení leo la pregunta bueno aquí tenemos una pregunta ¿de qué ciudad es? de la ciudad de Paz donde dice así ¿qué argumento se le puede dar a los clientes que buscan colágeno hidrolisado con la vitamina C porque se tiene entendido que es antioxidante permite una mejor asimilación? pues que sea propiamente dicho una mejor asimilación no recuerden que cuando les hablé de vitamina C es que se requería vitamina C para que el colágeno se pudiera formar para tener una formación perfecta de colágeno y que tuviéramos una fibra resistente si necesitamos vitamina C no la tenemos como ligada propiamente al colágeno porque no se pone para que se absorba mejor el colágeno porque al estar ya hidrolisado tenemos la certeza de que se absorbe en un 100% porque está fragmentado porque eso es precisamente lo que hablamos de la importancia de que fuera hidrolisado que si le podemos poner un suplemento adicional de vitamina C pero es para que ese colágeno no para que se absorba sino para que tenga una formación mejor para que se tenga una muy buena calidad de fibra de colágeno pero entonces lo podemos suplementar con el con el recutique que tiene vitamina C o con el proxaquín que también tiene vitamina C es ahí donde nos tenemos que apoyar en esos dos productos porque el el recutique no solamente tiene vitamina C sino que también tiene lo del olivo también adicional tiene otros minerales el selenio el cobre que también tienen el mismo papel del colágeno entonces me ayudan y me potencializan esa acción para tener una fibra de colágeno perfecta entonces como la vitamina C solita no sería como lo único porque es que no solamente se necesita de vitamina C para que se tenga una muy buena fibra de colágeno sino que también se necesita de selenio de zinc que eso lo tenemos con el recutique o lo tenemos con el proxaquín entonces es ahí donde podemos hacer la sinergia de esos dos productos y tendríamos un colágeno con vitamina C pero no bajo el concepto que asimile mejor el colágeno sino bajo el concepto de que me va a producir una mejor fibra de colágeno porque se necesita vitamina C para producir colágeno espero de que esté conforme con la respuesta tenemos claro que sí también muchísimas gracias muchísimas gracias claro que sí pronto estaremos en pasto y en ipiales yo pienso que sí se puede programar más adelantico en estos próximos meses estamos de pronto en otras ciudades pero ya hablaremos con el jefe de esa parte bueno cloruro de magnesio cloruro de magnesio plus es lo nuevo que se nos viene es muy es un nutracéutico muy bonito muy complejo cuando yo empecé a preparar porque hay una charla sola de cloruro de magnesio hoy voy a tratar de sintetizar en tres diapositivas porque pues yo sé que llevamos un tiempo prudente hablando de colágeno que también deben estar cansadas de su día laboral pero entonces ¿qué pasó? ¿sí? bueno entonces sí voy a tratar de sintetizarle lo más importante de cloruro de magnesio cuando empezamos a organizar las diapositivas de cloruro de magnesio hice como un recorderis porque esto el magnesio es un mineral que no solamente se necesita no tiene solamente la función de mineral sino que es muy importante porque se necesita para todos los procesos celulares nosotros tenemos la célula más pequeñita del cuerpo de la célula entonces por lo menos sus músculos su piel está formado por muchas células entonces es la parte más pequeña del cuerpo pero resulta que esa célula por dentro es una empresa completa entonces tiene una parte que hace la producción otra parte que se encarga de la respiración otra parte que se encarga de lo que va a producir porque todas las empresas producen algo entonces las de la piel pues producen piel y hacen que la piel esté bien entonces dependiendo de la célula tiene su función y todas las células del cuerpo dependen totalmente de magnesio ¿cuál es la otra cosa? magnesio cuando hablamos de magnesio como tal él es un cation él es de carga positiva y él resulta que él es de los minerales que él no se queda nadando en la sangre sino que él es un mineral intracelular porque él trabaja dentro de la célula por eso a nosotros los médicos nos cuesta tanto determinar una deficiencia como tal de magnesio porque uno normalmente lo que mide es lo que está en la sangre entonces cuando usted tiene el azúcar alto uno mide el azúcar pero el azúcar que tiene nadando en la sangre que por eso es que hablamos de que tiene hiperglicemia de que tiene un azúcar alto pero es del azúcar que tiene nadando en la sangre pero resulta que como magnesio es un mineral que es un catión que tiene unas cargas positivas pero él vive dentro de la célula entonces no tenemos realmente como cuantificarlo y es lo que nos hacen a nosotros los médicos como que no estamos de pronto el médico que no está sensibilizado con medicina complementaria de la importancia que tiene el magnesio porque es que la célula lo necesita para todo que adicional se encuentran los estudios que las poblaciones porque hicieron un estudio en México en Hawái en las Polinesias en Europa y en Estados Unidos y notaron que mire le estoy hablando de gente de muchos países y que tenían todo en común deficiencia de magnesio entonces se empezaron a estudiar por qué estamos deficientes de magnesio entonces ahí es donde se llega a la industrialización de la comida de la cómo se produce a nivel de agricultura cómo se producen nuestras legumbres porque el magnesio se encuentra en todo lo verde en la lechuga en la espinaca en las acelgas todo lo que sea de hojas verdes es rico en magnesio pero es que tenemos que todo lo que tenemos verde ya no lo está rico en magnesio ¿por qué? por lo que les contaba anteriormente porque son tierras que están sometidas a fertilizantes están sometidas a plaguicidas y esto nos cambia la calidad de producto que consumimos entonces y no solamente pasa solamente con las hortalizas y con lo verde pasa lo mismo con las frutas pasa lo mismo con la papa cuánto fertilizante le echan a la papa para que un bulto no le saque cuatro bultos sino que le saque veinte o que le saque treinta bultos pues esa papa está fumigada hasta más no poder pero pues eso es lo que tenemos porque así es como se sostiene en última la economía entonces tenemos que eso se ve reflejado en un problema de salud y que no solamente nos altera la producción la adquisición del cloruro de magnesio el magnesio como tal y por eso tenemos deficiencia sino que eso también conlleva otras cosas ¿no? que es los probióticos los glifosfatos todo lo que tiene que ver con fumigación nos mata a los que dicen no que eso no es malo para las personas porque eso no mata gente mata bacterias sí pero es que las bacterias que tenemos en el intestino también nos las mata entonces por eso tenemos tanto colon irritable tenemos tantos problemas a nivel intestinal por la que nos matan los probióticos con todo lo que nos comemos que está llenado de plaguicidas y de fumigación y de fertilizantes entonces es ahí donde pasa a ser tan importante el uso no solamente adicional de un suplemento de magnesio sino que también les hago referencia a los probióticos entonces es ahí donde también no solamente es suplementación de magnesio porque esto lo cuento porque estamos hablando de magnesio pero también es muy importante suplementación de probióticos en todo lo que tiene que ver con colon irritable y es ahí donde tenemos los encidófilos que toca tenerlos en primera línea yo diría que todos necesitamos encidófilos así todavía no tenga síntomas si tiene gastritis si tiene colon irritable si se le sopló la barriga si se llenó de gases que tan raro que todo me cae mal es precisamente por eso una deficiencia de probióticos entonces ahí les dejo un plus adicional que es el consumo de los encidófilos y retomamos nuevamente lo de magnesio que se necesita que tenemos una deficiencia por la alimentación porque antes el cuerpo lo tenía totalmente por una dieta saludable pero ya sabemos que no lo podemos obtener por el problema que tenemos tan puntual de la fumigación del plaguicida del fertilizante entonces ya no tenemos magnesio en nuestras plantas verdes y llevando a eso ¿qué más encontraron los estudios? ¿por qué en Japón hay superdotados? las tierras de Japón son unas tierras volcánicas son ricas en magnesio el coeficiente intelectual cuando hablamos acá el resto del mundo excepto que a Japón lo máximo son 110 por encima de 110 es una medición que le hacen como de la inteligencia por encima de 110 hablamos de superdotados resulta que en Japón es por encima de 120 o sea esa gente definitivamente que sí es más inteligente de nosotros nosotros acá tenemos una población de superbetrotados que no supera el 2% en Japón el 8% son superdotados entonces ¿qué es otra cosa se encontró? que ellos tenían una dieta rica en magnesio porque sus tierras a ser volcánicas tenían una concentración de magnesio muy alta y se cree que muy probablemente por eso tenga una mejor conexión a nivel del sistema nervioso y por eso tiene una mayor coeficiente intelectual entonces es ahí donde mostramos la importancia del magnesio y no solamente tiene que ver con eso no solamente tiene que ver con fatiga muscular con el dolor de los músculos con el cansancio con el agotamiento tiene que ver también con trastornos del sueño porque hay una cosa que se llama el triptófano el triptófano es un aminoácido que se produce en la cabeza también se sostiene por la dieta por las nueces hay unas las leguminosas las legumbres las cosas verdes también son ricas en triptófano pero resulta que el triptófano salen tres cosas muy importantes sale la niacina que es la vitamina B3 que tiene que ver con toda la absorción de los nutrientes a nivel intestinal la serotonina que es un neurotransmisor que tiene que ver con la felicidad cuando usted está contento cuando usted esté alegre es porque tiene mucha serotonina y lo otro es la melatonina que la melatonina es una hormona que tiene que ver con la inducción del sueño y el triptófano salen esas tres cosas pero para que esas tres cosas se produzcan a partir de triptófano adivinen de qué necesita pues de magnesio entonces por eso es que los trastornos del sueño también se ven beneficiados en los pacientes que consumen cloruro de magnesio porque me aumentan los niveles de serotonina que son los niveles de la felicidad cuando usted está contento cuando está feliz cuando se ve con el novio pero con el novio que la hace feliz no con el tóxico cuando se ve con el novio que la hace feliz ahí tiene usted serotonina cuando usted está en un momento cuando el día que le pagan la quincena con la prima cuando está contento ahí tiene serotonina al otro día se va no al otro día no se va hombre cuando es un sueldo que le alcanza para mucho entonces ahí tiene mucha serotonina y la melatonina que tiene que ver con toda la regulación del sueño entonces es por eso donde cloruro de magnesio y el magnesio como tal pasa a ser tan importante entonces es ahí donde se vio la necesidad de tener un producto que supiera suplera todas ese tipo de patologías y todo ese tipo de deficiencias y tenemos esta presentación de cloruro de magnesio por 690 miligramos es una concentración alta porque en el mercado no tenemos una concentración tan alta por eso se saca en sachets en sobres no se saca en tabletas porque para tener una concentración tan alta de magnesio debería ser en polvo entonces es ahí donde se saca esa presentación los sachets vienen por 25 sobres ¿por qué por 25? siendo que el gramaje es tan alto entonces se sugiere hacer un esquema en el paciente de lunes a viernes se descansa sábado y domingo y vuelve y juega otra vez de lunes a viernes entonces se da al paciente de lunes a viernes se descansa sábado y domingo por eso su presentación es de 25 sobres porque la concentración es alta 690 miligramos diarios se puede dar después del almuerzo o se puede dar después de la cena no hay ningún problema y para hacerles un paréntesis que pena el colágeno se sugiere tomar antes de acostarse porque la idea es que colágeno no se me mezcle con nada de la comida para que no se me altere la absorción entonces eso sí por favor téngamelo pendiente que todo lo que tenga que ver con gelinaquín gelinaquina se me tome antes de acostarse no hay problema con el reflujo no hay problema con la gastritis porque eso está pectilizado no tiene ningún acidificante entonces no tienen ningún problema con ningún problema pues gástrico como intolerancias es muy raro es muy muy raro en caso de que el paciente les haga intolerancia con las dosis altas de colágeno lo que les sugiero es partájelo entonces en dos dosis por la mañana tempranito y a la noche antes de acostarse la mitad del otro sobre en cloruro de magnesio no pasa generalmente nada de eso porque el cloruro de magnesio es alcalino entonces no tiene problema con la parte que tiene que ver pues con absorción o con alguna alteración a nivel de estómago generalmente no cae mal entonces si lo pueden tomar o después del almuerzo o después de la cena no hay ningún problema y se absorbe perfectamente porque pues al estar así en polvito pues hace una mejor absorción Bueno, hay una pregunta que dice en paciente con hipertenso les hago la aclaración resulta que el cloruro de magnesio es una sal sí pero es una sal que no hay problema con la hipertensión al contrario los grandes estudios que hablan que hablan es que el magnesio se utiliza en manejo de hipertensión de diabetes de migraña de la parte muscular todo lo que tiene que ver con fibromialgia los estudios científicos de Estados Unidos están enfocados a ese tipo de pacientes o sea sirve para bajar la presión sirve para bajar la diabetes sirve para el manejo de la migraña y sirve para la fibromialgia en eso van los estudios científicos ¿por qué? porque todo el mundo dice no, es que el cloruro de magnesio de la célula de sal es mala para la hipertensión no, ¿por qué? ¿qué es lo que pasa con la sal? la sal recordemos que la fórmula es cloruro de sodio el problema del cloruro de sodio no es el cloruro es el sodio ¿por qué? porque es que el sodio me arrastra agua o sea me entra más agua a las venas a las arterias y eso me hace aumentar la presión es por eso que el cloruro de sodio si da hipertensión y por eso uno al paciente le quita la sal pero se la quita de forma de cloruro de sodio pero es por el sodio no es por cloruro en el caso de magnesio el cloruro simplemente es un acompañante para pasar la barrera a nivel de estómago y se absorbe a nivel de intestino entonces al pasar la barrera de estómago al ser ácido entonces no se absorbe y se absorbe al ser el alcalino se absorbe todo a nivel intestinal y ahí suelta el cloruro y queda el magnesio solito que es lo que necesitamos y el magnesio en ningún momento arrastra agua en ningún momento nos da hipertensión entonces es por eso que nos da la tranquilidad de utilizar el cloruro de magnesio en paciente hipertenso el estudio de hipertensión sino que no tengo aquí las diapositivas monté un gráfico donde explicamos por qué el magnesio es necesario para bajar la hipertensión que obviamente no me va a servir en el paciente que está en un estadio 3 donde está tomando 7 medicamentos anti hipertensivos no en ese paciente no es el ideal porque pues si con 7 hipertensivos no ha podido manejar su tensión no se la voy a bajar con cloruro de magnesio pero si en el paciente que está en pre hipertensión o en un estadio 1 que apenas está empezando que apenas está tomando solamente un losartán ese paciente es el paciente que se beneficia totalmente de cloruro de magnesio el paciente que tome más de 4 medicamentos para la hipertensión no es el mejor paciente para cloruro de magnesio le sirve sí para otra patología pero no para bajarle la presión o sea no se le puede quitar el antihipertensivo que mostraba la imagen como el magnesio me relajaba toda la fibra muscular porque el magnesio resulta que actúa acompañado del calcio y el calcio es el que tiene que ver con la contracción muscular o sea el que aprieta las arterias y el que las relaja es el magnesio cuando usted tiene una arteria rígida tiesa como un tubo de PVC pues es hipertenso pero cuando usted la tiene relajadita sueltica como elástica ahí baja la presión y bajo ese proceso que él actúa en la relajación del músculo porque el magnesio se necesita para la relajación del músculo me baja la presión adicional que tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto que dilata por dentro de las arterias porque depende de oxido nítico que es otra como otra sustancia que me hace que las arterias se me dilaten entonces también me baja la presión entonces no hay problema con cloruro de magnesio e hipertensión perdón aquí tenemos como los estudios de cloruro de magnesio hay muchos estudios como le digo hay estudios para hipertensión hay estudios para diabetes aquí les traje a mostrar un estudio para fibromialgia o sea lo que va ligado a dolor a dolor muscular a sensación de cansancio a sensación de fatiga todo ese tipo de pacientes que tienen ese tipo de patología muscular de cansancio muscular y de fatiga muscular son pacientes que son candidatos para utilizar cloruro de magnesio porque tenga la firma que están en deficiencia como les contaba al principio el magnesio es intracelular por lo cual es muy difícil un examen que uno le diga un examen para mirarle la deficiencia de magnesio es muy complicado no existe en la vida real no existe entonces lo que se hace es una prueba terapéutica que es ponerle magnesio y se le mide o sea y qué bueno es una cosa complicada y entonces cuál es la única forma la clínica la clínica es el síntoma del paciente le duele el músculo le dan calambres le da sensación de cansancio tiene alteración del sueño bueno entonces es un paciente que se beneficia de cloruro de magnesio porque sirve pues para todas esas patologías ese es otro estudio donde habla que cloruro de magnesio también sirve para manejar la migraña por lo que les hablaba que dilata las arterias o sea sirve para que circule mejor la sangre por eso nos baja la presión por eso nos ayuda en la migraña porque la migraña el dolor de la migraña es porque la arteria casi que se cierra y no deja pasar sangre no pasar sangre no pasa oxígeno y es ahí donde el paciente hace la crisis de migraña y entonces hay unos estudios muy bonitos muy grandes donde muestra que el consumo de cloruro de magnesio me disminuye las crisis de migraña entonces tenemos todo el aporte científico donde el magnesio tiene múltiples funciones donde es necesario para todo el metabolismo celular o sea que no solamente nos sirve para los requerimientos diarios para lo que el cuerpo diariamente usa porque el magnesio es como por decir así como un sueldo pero entonces usted el sueldo si usted se lo toma un día dos días o sea si usted trabaja uno o dos días trabaja un mes usted tiene que seguir trabajando el otro mes porque usted sigue gastando así es el magnesio el magnesio se gasta todos los días poquitico poquitico pero se gasta porque se necesita para todo lo que hace la célula entonces es ahí donde tenemos que hacer es un aporte importante siendo que son macro dosis yo les sugiero que me hagan esquema en los pacientes que están muy enfermitos o sea con mucho dolor con mucho calambre mucho cansancio mucho trastorno del sueño se pueden hacer esquemas largos hasta tres meses en un paciente sano que no le duela nada pero que quiera tomarlo para prevenir una enfermedad se puede hacer y se hace esquema de tres meses descansa tres meses otra vez tres meses el paciente muy enfermito que lo tome por seis meses descansa tres meses y vuelve otra vez por seis meses en el paciente que está muy enfermito pero el paciente sano hace esquema de tres meses toma tres meses descansa tres meses toma tres meses descansa tres meses así es como se puede organizar la parte de la posología de magnesio y bueno esto era lo que teníamos para contarles hoy espero como les decía anteriormente que les sirva que se pueda aprovechar todo el conocimiento todo lo que les he podido transmitir de la mejor manera para que quedara todo muy claro para que les quede a ustedes también la facilidad de poder transmitir este conocimiento a sus clientes a las personas que se les acerquen a sus familiares y pues de la importancia que no solamente la dieta el ejercicio sino que muchas veces tenemos que utilizar suplementos porque por la contaminación por el ritmo de vida por la parte industrialización agrícola que tenemos pues tenemos ya alterado la producción de alimentos que tenemos entonces muchísimas gracias si alguno tiene alguna pregunta adicional con el mayor de los gustos aquí estamos una pregunta bueno dice de a partir de qué edad se puede tomar cloruro de magnesio pues por el problema o sea si uno se va a la parte científica hablan de que uno puede que el cloruro de magnesio se empieza a alterar en el metabolismo después de los 20 años que después de los 20 años es donde uno realmente empieza a hacer déficit pero cuando la alimentación es buena pero recuerden del problema que tenemos que las hojas verdes que nos comemos las lechugas las acelgas las espinacas están fumigadas y fertilizadas entonces no tienen magnesio entonces yo podría decirle que una suplementación de magnesio la podemos hacer desde los 15 años porque tenemos deficiencia si el paciente tiene síntomas desde los 12 años se le puede dar magnesio a esa dosis que tiene de los 600 de los 600 miligramos entonces son cosas de que o sea dependiendo de la necesidad del paciente pero si se puede dar en niños y sobre todo por eso porque tenemos una deficiencia nutricional y es por la industrialización que tenemos de la agricultura que tenemos que tenemos